Para reflexionar a dónde camina el fútbol argentino, lo hablábamos el otro día con Rubén Rossi, venía de estar en Colmebol y de disertar en FIFA, también en Catar, lo hablamos casi permanentemente con Nery Pumpido, que está en Colmebol, respecto de hacia dónde evoluciona el fútbol argentino y dónde está parado el futbolista argentino hoy, sino con esta vidriera de Europa que es extraordinaria de la MLS con Messi que llama muchísimo la atención, México, Brasil, y quien está del otro lado de la línea dejó un recuerdo extraordinario aquí en Santa Fe y hoy trata desde otro puesto de ayudar a lo que es el futbolista en actividad, pero fundamentalmente también el futbolista cuando deja la actividad. Estoy hablando del querido Pablito Hurto hoy con quien vamos a charlar un rato. Pablo, querido, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, buenos días, qué gusto saludarte, gracias por este espacio para poder compartir. Bueno, a ver, contale a la gente, te pregunto, volviste a Paraguay el otro día con el tema con Mebol, seguramente es en el de Yavui, en los recuerdos, una ciudad o un lugar que cuando te transporta a los tiempos de goleros y de futbolistas te debe traer un extraordinario recuerdo de aquella noche increíble con Colón. Sí, vos sabés que, bueno, por estas cuestiones laborales, gracias a Dios, vinculadas al fútbol siempre, tanto el año pasado, durante el segundo semestre y el encuentro que se generó estos días en Conmebol, una tierra linda para mí, una tierra donde recuerdan con mucho cariño y con mucho respeto no sólo ese juego, sino la manifestación que ha tenido la gente de Colón en uno de los eventos importantes de la Confederación. Así que nada, es un lugar muy lindo donde la gente es muy... Pablo, contale a la gente de Santa Fe, a esa que dejaste un recuerdo bárbaro, igual tenés mucho respeto de la gente de Unión, del otro club, hay un pasado de la polaca padre en los dos clubes, ¿qué es de tu día a día hoy y cómo estás insertado en esto del fútbol intentando cambiar o ayudar la realidad del futbolista? Bueno, hago un paréntesis ahí en lo que manifestaba de mi padre, porque, bueno, más allá del vínculo personal, no deja de ser una situación realmente extraordinaria y que debemos sostenerla en una línea de tiempo, que es el deportista que procura, bueno, desarrollar su trabajo de la mejor manera, pero acompañado de un comportamiento y un respeto absoluto hacia las personas de la comunidad. Entonces, cuando uno transita ese camino, es independientemente inclusive del fanatismo, y eso me parece un testimonio que a nosotros como familia nos llena de orgullo y que es un punto importantísimo en nuestras vidas para sostenerlo, ¿no?, para sostenerlo en el tiempo. Quería reflexionar sobre eso, Darío, y bueno, contarte un poco. Bueno, ya hace varios años, empecé a formarme en gestión mientras jugaba, ¿no? Entonces, ya a partir más o menos de los 32 años, empecé a segmentar mi día de futbolista para prepararme, por un lado, pero para llevar a la práctica rápidamente mientras jugaba a un espacio de trabajo. Y bueno, todo eso se fue desarrollando, fue creciendo y haciendo eje en la gestión deportiva, en la gestión del deportista, hasta llegar a un espacio en donde me invitaron a gestionar la educación, la educación, el fútbol y el futbolista. Y me encontré con un espacio realmente maravilloso, en donde ha habido un desarrollo exponencial, pero que realmente los datos, la sociedad, la región, marca que hay muchísimo por hacer todavía. Bueno, y parte de ese mucho por hacer son estos encuentros en donde Nery contribuye muchísimo para generar espacios en donde los futbolistas se capaciten para poder involucrarse dentro de la industria y desde un lugar mucho más sólido para poder desarrollar sus nuevas labores. Pablo, y en ese recorrido, yo lo que te pregunto es, vos mirabas la fecha de vencimiento, como si fuera una lata de durazno, ensalada de fruta, que mirás abajo la fecha de vencimiento, vos mirabas tu fecha de vencimiento, es decir, no sé, yo tomo la línea de, qué sé yo, 2015 creo que fue en Central Córdoba, vos decías, me quedan dos años, tres años, me quiero preparar para el día después, y en ese camino aparece la figura de la dirección deportiva o de manager con tu experiencia en la selección boliviana de fútbol. Todo eso, cómo vira de el futbolista en actividad al manager de Bolivia en fútbol a esto que hoy estás haciendo con la educación de los futbolistas. Tiene todo un hilo, todo tiene un hilo que nos conecta. Viste, yo, nada, gracias a Dios, bien terminé de jugar, pude empezar a trabajar estrictamente en lo que es la dirección deportiva, en la federación, donde fue una experiencia realmente maravillosa, de muchísimo aprendizaje en campo, coronado con resultados, coronado con resultados como que enmarcan la propuesta de decir, bueno, vayamos por este camino, ¿no? Pero más allá del resultado en sí, desde la dirección deportiva de la federación, hacia la gestión de la educación, la educación tiene distintos pilares para los futbolistas. Básicamente es que finalicen, estimularlos para finalizar los estudios secundarios, donde en Argentina tiene un 40% de exerción escolar el fútbol profesional. De ahí pasar a distintas formaciones vinculadas a los idiomas, a la tecnología, a la salud. Y después generamos un programa en donde ya veía que había distintos futbolistas que se habían formado en distintas áreas específicas y los fui convocando para que el conocimiento de esos futbolistas derrame sobre los mismos futbolistas. Entonces, bueno, eso ha crecido mucho. Por ejemplo, tocamos cuestiones como lo que es el scouting, el coaching, la asesoría deportiva. Y en ese programa lo que es como lo más fuerte es la dirección deportiva. Que la dirección deportiva lo elevamos a diplomatura universitaria. Un programa que lo fuimos desarrollando con Nicolás Burrillo, que en ese momento él estaba en Boca, actualmente está dentro del staff de los directores deportivos de Fiorentina. Y bueno, eso se fue desarrollando y estamos a punto de iniciar ya el tercer año y hay 200 futbolistas de Argentina y de Sudamérica que están listos para poder empezar. Y cuando vamos puntualmente a lo que es la dirección deportiva, hoy estamos en un lugar donde hemos completado el círculo, es decir, los futbolistas, con lo experiencial, su formación académica y la vocación para poder gestionar, el 90% de los directores deportivos en Argentina, en funciones han pasado por ese proceso. Entonces, es un escenario realmente muy emocionante para todos nosotros porque lo que estamos buscando es eso, es generar las mejores herramientas para que el deportista cuando se involucre realmente en la industria realmente vuelva a ser un protagonista que eleve el espacio a donde vuelve a participar. Pablo, me quedé pensando, estamos charlando con Pablito Bruto hoy, me quedé pensando en este dato. A ver, te doy un caso testigo. Acá hay un chico que debuta en la primera profesional de Unión que es Gero Domina y las primeras imágenes del chico eran entrenando y concurriendo al IPEI, que es el instituto secundario que tiene Unión. A ver si no entendí mal. En esa línea de los chiquitines de 16, 17, 18 años, por ejemplo, Unión tiene un arquero, Froilán Díaz, que se le hace el contrato profesional cuando el pibe cumplió 16 años y un día. Entonces, quiero tomar el número que dabas. La estadística que ustedes tienen es que los chicos en edad escolar que se insertan en el profesionalismo, ¿de 10, 4 abandonan los estudios directamente? El número, el porcentaje que te di es el fútbol profesional en general. En general. En general. Eso está pasando, por ejemplo, nosotros en este momento hay 750 jugadores que están terminando en forma virtual del colegio secundario a través de un programa obviamente articulado con la educación de nación para que los chicos tengan esa posibilidad. En estos traspasos de juvenil a profesional, a veces cuando se hace el cambio de turno de entrenamiento, hay clubes que todavía no han putado eso, cuando pasan de entrenar de la tarde a la mañana, ese es un segmento en donde se genera mucha deserción también. Entonces, bueno, es un poquito... Yo te digo, hay 750 jugadores que están terminando secundario. Es maravilloso. Hay muchísimo más por seguir trabajando cada día para que cada uno de estos muchachos puedan... Que los muchachos puedan completar sus estudios. Pablo, ¿y esto lo desarrollás dentro del gremio de los futbolistas, con futbolistas argentinos y agremiados, por el costado del gremio, en relación con AFA, con Colmebol? ¿Cómo se articula? Esto tiene distintas variables. El eje principal es futbolistas argentinos y agremiados. Desarrolló el Departamento de Educación, en el cual me invitaron a ser el director de ese espacio. Y desde ahí es donde se desarrolla toda la gestión de educación y capacitación para los futbolistas profesionales de Argentina. Este modelo, que es líder en el mundo, lo pudimos ampliar a lo que es FISPRO Sudamérica. FISPRO es la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. Y la región sudamericana comprende los mismos países que abraza Conmebol. Entonces, hoy en Sudamérica, a lo largo del año, va a haber 2.200 futbolistas que vuelven a participar por tercer año consecutivo de todos estos programas. Desde FISPRO Sudamérica, generamos una acción directa, repito, con la intervención fundamental de Neri, generando apertura para todas estas variables y un gran acompañamiento, donde tenemos acciones puntuales con distintas capacitaciones entre los futbolistas de toda Sudamérica y Conmebol. un programa que realmente ha sido muy exitoso y que nos está llevando a poder dar un paso más articuladamente entre las instituciones. Es un poco, Dari, lo que llevado a nuestro plano es... Está pasando, y esto es algo lindo para poder visualizarlo claramente, nosotros, nuestra gente que ha jugado fútbol, que ha competido, que nos ha representado, que se ha preparado para trabajar en estos espacios, está en espacios de toma de decisiones importantes. Entonces, eso tiene una línea directa con el valor que le tenemos que dar a la gente de nuestra tierra. Porque el trabajo que se está haciendo prospera, la recepción que hay en el continente y la expectativa que hay en el continente respecto a la gestión de todas estas personas que estamos participando en todos estos espacios es grande y estamos procurando llevarlo en la línea de la expectativa que hay. Y también comentar con mucha claridad y con mucha precisión que el trabajo que estamos haciendo desde las distintas instituciones muchas veces vemos a Europa como algo extraordinario, como algo lejano a lo que nosotros podemos hacer. Sí, hay cuestiones culturales que son diferentes, pero tenemos que trabajar mucho en realmente asumir que lo que hacemos es muy bueno, que tenemos las cualidades, que tenemos el conocimiento, lo que tenemos la vocación, que las cosas que hacemos y las cosas que nos proponemos suceden. Imperfectas, Darío, imperfectas, como todo. Asumir la imperfección te permite iniciar cada día sintiendo que tenés que evolucionar para encontrar la mejor versión tuya. Es un buen sentir, no hay que tener temor a lo imperfecto. Entonces, creo que estamos, creo no, estoy seguro que estamos recorriendo en distintos espacios de toma de decisiones importantes, un camino que contribuye a la industria. Pablo, en ese número global de la Argentina, ¿cuál es la recepción de la provincia de Santa Fe y puntualmente de Colonia Unión? ¿Se involucran los futbolistas? ¿Están dentro de ese número? Sé que tenés previsto seguramente la semana que viene venir por aquí, por la ciudad, pero te quería preguntar eso. Sí, la recepción es maravillosa, tanto en Santa Fe como en todo el país. Te puedo citar distintos futbolistas que están compitiendo en este momento, que participan de distintas formaciones, pero realmente los muchachos son muy receptivos y más allá de la recepción personal, rápidamente convocan a sus compañeros a poder tomar las distintas variables para poder formarse en distintas áreas específicas, ya sea la finalización del colegio secundario, como en otros casos, las distintas propuestas, pero participan activamente. Pablo, y sé que entras a una reunión en un ratito, te quiero hacer un ping-pong final y sé que la semana que viene, con más tiempo nos cruzamos por aquí por Santa Fe. ¿Te sentís ya lejos de un verde césped? Es decir, la parte de una asistencia técnica de campo o de una dirección deportiva, si surgiera de una selección como fue la de Bolivia o de una institución, ¿esa faceta la colgaste en el ropero o está ahí, digamos, pendiente? Mira, mi eje de formación y hacia dónde tengo expectativas de... Lo que pasa es que la parte de dirección deportiva, que es el lugar donde sentí que debía ir pos-competición, es toda esta construcción. Entonces, desde un lado hice una pausa para poder, desde las instituciones que conducen nuestro fútbol, articular lo que es la preparación de los futbolistas para gestionar. Entonces, en este momento se ha hecho una gran mesa de diálogo, de pensamiento, de consulta para acompañar a todos los muchachos que están en funciones, tanto en Argentina como en distintos espacios de Sudamérica. Y cito esto porque estuve en un encuentro de directores deportivos en Bayern Munich hace poco más de 20 días y realmente interactuando con distintos protagonistas de los mercados europeos, viendo la estructura de Bayern, tienen un muy lindo desarrollo. pero déjame decirte que todo lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, ellos lo tienen desarrollado. Por eso quiero trazar este punto. No hay cosas que nosotros no sepamos. no hay cosas que nosotros en nuestra formación no entendamos que debemos ir por ahí. Entonces, la diferencia claramente está en que las estructuras ellos ya lo tienen desarrollado, por bueno, tienen la organización, la visión y la solidez económica. pero no difiere de lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer y que en distintos lugares nuestros sucede. Entonces, eso nuevamente para ponernos en valor y para poder entender que nosotros tenemos que desarrollar las variables que nos toca, entendiendo nuestro contexto, dándole valor a nuestro contexto y, bueno, saliendo de ahí y yendo puntualmente a tu pregunta, Dari, tomé este tiempo para dedicarle a la construcción de una comunidad que esté formada y que se retroalimente, pero lo que es la dirección deportiva es el camino que en una línea de tiempo volveré a estar como el segundo más cercano al campo de juego. Pablo, y ahora sí la última porque tenés agenda. A ver, en virtud de esos primeros años tiernos, lindos, maravillosos, siete, ocho años los que pasaste en Colón y con esa noche inolvidable de Paraguay y entendiendo esto que estás reinventado en otra función que de pronto te da más objetividad, no digo frialdad, pero sí más objetividad. ¿Cómo notaste a la distancia el proceso de Colón y la verdad preguntarte qué sentiste el día que se perdió la categoría después de todo lo que había crecido Colón hasta llegar a ser campeón del fútbol argentino en pandemia en San Juan, Pablo? Mirá, bueno, el logro fue algo extraordinario y muy emocionante y bueno, y cuando tocó descender con mucha tristeza, pero tanto la alegría como la tristeza con una línea directa a lo que es Colón. y esto no lo hago demagógicamente, esto lo realmente lo pensé, lo sentí, lo estudié. Es un fenómeno social tan espectacular, tan increíble que realmente hay que conocer profundamente lo que es el club para poder sentir lo que siente quien lo distingue al club y el club lo ha distinguido en cada lugar que se ha presentado la manifestación de la gente, ¿no? El origen humilde de la gente que acompaña con muchísimo amor en todo tiempo. Entonces, tanto la alegría como la tristeza deportiva tiene un vínculo directo con la sociedad. eso te lo hace ver desde otro lugar y sin hacer manifestaciones puntuales. Las conducciones toman sus decisiones, la gente toma las decisiones para las conducciones. Lo que sí siento claramente y que creo que es algo que se viene que es que se van a empezar a construir los gigantes del interior. Hoy le está pasando a Rosario Central, le está pasando a Talleres de Córdoba, a Belgrano de Córdoba. Entonces, yo entiendo que Colón gestionado con el potencial que tiene, estamos hablando de uno de los clubes que tiene que ser un faro para el mundo, ¿no? Y esto está lo podemos analizar desde la sociedad, lo podemos analizar desde el biotipo de los futbolistas, lo podemos analizar desde el porcentaje de asistencia de la región al fútbol profesional históricamente y de lo que marca el mercado y el mundo marca que gracias a Dios necesita lo que nosotros tenemos y si nosotros eso, elevamos la gestión de estos monstruos dormidos, digo yo, pasa a ser un faro del mundo porque el mundo lo está observando permanentemente. Pablito, querido, te agradezco el tiempo, sé que entras ahora con reuniones y ojalá nos podamos cruzar semana que viene por acá, es una semana bastante especial, particular, que es cortita porque después arranca Semana Santa, pero nada, la verdad que disfrutarte, estar en contacto, sabes, del respeto y el cariño de tantos años de relación. Darío, gracias por el espacio, por este tiempo de pensamiento al aire que creo que es maravilloso y bueno, gracias por permitir compartirlo y como dijiste, la vida, esto empezó hace muchos años, hoy nos sigue encontrando y eso es algo muy lindo, muy lindo y habla de que a lo largo de los años hemos sostenido un vínculo pero hemos sostenido espacios de trabajo en donde nos encuentra para comunicarlo con precisión y con respeto, eso me parece maravilloso. Cuídate, Pabli, nos vemos seguramente semana que viene por aquí. Un abrazo grande, gracias, muchas gracias.